Episodio número 52 de el podcast Controlando la Piscina. Estamos aquí nuevamente con su fiel anfitrión. Me toca, después de un par de episodios con invitados, ahora me va a tocar estar grabando solo. Y vaya que me la pasaba quejándome que no tenía invitados, que no tenía invitados, y luego de repente me cayeron así de golpe. Estoy muy agradecido porque de esa manera el show se hace un poco más interactivo. Tenemos la oportunidad de ofrecer opiniones de otras personas también, y no solo la mía. Y antes de comenzar me gustaría decirles que tengo un par de anuncios para nuestros fieles oyentes, nuestra fiel audiencia que se encuentra en el estado de California, en los Estados Unidos. Tenemos dos eventos muy importantes ocurriendo la próxima semana. Y es por eso, de hecho, que es la razón por la cual estoy sacando episodio esta semana de manera temprana. No nos tocaba aún, nos tocaba sacarlo hasta el 29, pero lo vamos a adelantar para que salga este viernes 22 de marzo. Y así a los que nos escuchen tengan la oportunidad de motivarse y escuchar acerca de estos dos anuncios más que nada. La semana que viene, la semana del 25 de marzo, vamos a tener Watershape University, el 26 y 27 de marzo en Long Beach. Básicamente es una asociación que últimamente se ha dedicado a promover educación, clases, certificaciones, entrenamiento técnico en cuanto al aplicamiento de acabado, el aplicamiento de plaster. Y el curso está liderado por John Temple, Robert Aviniuman y Eric Knight. Esos son los tres instructores que yo conozco que puedo decir que tienen bastante experiencia y que son muy buenos en lo que hacen. Y al mismo tiempo también, justo después de este evento, de este gran evento masivo, masiva conjunta de entrenamiento, vamos a tener el Western Pull & Spa Show, edición 2024, también justito después, 28, 29 y 30 de marzo, en el que también se ofrecen varios talleres, se ofrecen varias clases y la gente también tiene la oportunidad de después quedarse a ver el, como le dirían, el showroom, la conferencia en donde existen docenas y docenas de marcas las cuales traen sus productos, los promueven, hacen a veces promociones, descuentos y uno tiene también mucho la oportunidad de conocer, de hacer relaciones. Es uno de los más grandes del país, la verdad. Es uno de los shows con mayor inversión en el que también se ofrecen la mayor cantidad de clases. No se lo puede perder. No es que yo esté preferentemente inclinado a recomendarlo, pero la verdad es que es un gran evento. Es en Long Beach, nuevamente tenemos Watership University, 26 y 27 y tenemos el Western, el 28, 29 y 30. Y bueno, en las últimas par de semanas que yo estoy aquí en San Diego, en el sur de California, nos ha estado lloviendo mucho. He tenido la oportunidad de trabajar con un par de compañías y parece ser que se está presentando la tendencia común del siguiente problema debido a las lluvias que estamos empezando a enfrentarnos con varias manchas en las piscinas, en el acabado y pues obviamente que estas manchas pues son cosméticamente no muy placenteras. A los dueños de las casas les puede molestar bastante y el problema con las manchas en el acabado no solo es que no se ven bien, sino es que muchas veces es muy difícil identificar por qué ocurrieron y cómo eliminarlas. Entonces, en base a mi experiencia, en base a lo que he visto en el campo y en mi conocimiento químico, le voy a dar un resumen de ciertas manchas, ya hemos hablado en el pasado, pero le voy a dar un resumen de por qué pudieron haber ocurrido, cómo diagnosticarlo adecuadamente y al mismo tiempo también cómo arreglarlo, que no siempre la mejor solución es un lavado con ácido. Recordemos que el acid wash, famosamente conocido, es un daño permanente muchas veces para problemas temporales. Entonces, comencemos con el episodio de hoy, las manchas en la piscina. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies, el podcast Controlando la piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Existen varias razones por las cuales se puede producir una mancha en una piscina y lamentablemente es que a veces la condición o el fenómeno que observamos ni siquiera es una mancha. Me ha tocado recientemente en las últimas par de semanas que los piscineros, los profesionales del servicio están confundiendo la mancha con alga o viceversa. No saben exactamente si los puntitos negros que a veces están observando son algún tipo de mancha orgánica o si son simplemente el residuo de una alga. Número uno, lo primero que tenemos que hacer es identificar obviamente si es una alga o si es una mancha. Yo creo que esa sería la primera categorización. ¿Cómo podemos identificar si es una alga? Muy fácilmente, recordemos que las algas son microorganismos que funcionan muy similarmente a las plantas, se reproducen de la misma manera, entonces a la hora de que se pegan a la pared empiezan a formar pequeñas esporas y una capa protectora la cual hace que se protejan de cierta manera del cloro del desinfectante y es por eso que es muy importante a la hora de limpiar una piscina que tiene algo de algas el cepillado. No solo uno puede depender del cloro o el desinfectante activo o el nivel o incluso a veces de hacerle un choque sino que también el cepillado es muy importante pero generalmente es muy fácil identificar porque las algas no son tan testarudas a la hora del cepillado abrasivamente con un poco de fricción tienden a desprenderse incluso tienen la oportunidad de sumergir su mano sumergir su brazo y rascarle un poquito tienden a desprenderse, a empezar a desintegrarse así es como yo identifico si es una alga si se siente como babocita, si se siente como literal como si fuera una planta, un tipo de vegetación así podemos identificar que es una alga y pues si quiere descubrir cómo tratar dependiendo del tipo de alga puede irse a nuestro sitio de internet en horrendaptec.com ahí tenemos los diferentes tipos de algas alga negra, la que es en realidad una cianobacteria lo hemos comentado en el podcast en el pasado también puede regresarse a los episodios pero aquí lo de lo que se trata lo que queríamos resumir era la identificación número dos ya descubrimos que no es una alga entonces ¿qué más podría ser? tenemos que identificar si es un problema de cantidad en gran volumen o si es una zona confinada porque así vamos a descubrir que lo pudo haber causado y muchas veces cuando estamos intentando diagnosticar el problema tenemos que preguntarnos ok, ¿cuál es la anomalía? ¿qué es lo diferente que ha ocurrido en los últimos par de semanas? que me pudieron haber afectado mi química que pudieron haber introducido algo a la piscina porque al final de cuentas en la mayoría de los casos una mancha lo que en realidad es una mancha es simplemente la reacción química que provino del cloro con cualquier cosa que pudo haber oxidado recordemos una piscina es un ambiente al aire libre entonces tenemos que descubrir qué ha sido diferente en mi caso en particular en la zona del sur de California ha estado lloviendo mucho ¿cuál es el problema con la lluvia en realidad? que produce mucha escorrentía en el suelo que de alguna manera u otra dependiendo de las cantidades termina en la piscina esto puede conllevar a la introducción de metales y minerales en el agua o incluso también desechos orgánicos estos tres compuestos tanto los metales los minerales y los desechos orgánicos al ser oxidados por el cloro generalmente tienden a dejar manchas con los metales es un poco más fácil porque las manchas tienden a ser más oscuras o un color un poco fuera de lo común un color que no se ve muy frecuentemente y a veces puede ser una combinación de varios aspectos químicos como por ejemplo el ácido isocianúrico en altas cantidades cuando se encuentra completamente fuera de la ventana en la química de nuestra piscina y después tenemos la introducción de manganeso tiende a dejar unas manchas tipo color púrpura las cuales son muy conocidas porque en realidad pues el púrpura no es un color muy común que uno puede esperar en una piscina también los metales al oxidarse tienden a dejar manchas como un poco más oscuras sino como un color azul a veces amarillento en la gran mayoría es el cobre pero el problema que nos estaba pasando a nosotros en particular en el último par de semanas era debido a que había existido una mayor cantidad de lluvia lo cual había introducido una gran cantidad de desecho orgánico a la piscina y el problema con el desecho orgánico ¿qué es el desecho orgánico primero que nada? bueno es todo aquello que proviene de algo que estaba vivo que se encuentra ahora en estado de descomposición puede ser algo que proviene de hecho nosotros los usuarios pero generalmente también puede ser algo que proviene por ejemplo de las hojas de las plantas de los pinos de los restos de los árboles y de la vegetación en sí y es que este tipo de vegetación o este tipo de desecho contiene taninos los taninos en términos simples son compuestos químicos naturales que se encuentran en las plantas en las cortezas en las hojas en las frutas y en las semillas y son de hecho lo que le da un sabor amargo un sabor astringente a ciertos alimentos es de hecho como se hace el té el té es rico en taninos entonces cuando uno lo agrega a su vasito para tomárselo el agua caliente activa los taninos este compuesto molecular que es de hecho el precipitado de una proteína y le da ese tinte al agua también se utiliza en la industria de la fabricación de vino los taninos tienen propiedades antioxidantes y es a veces lo que se utiliza también para darle el mejor sabor y la mejor estabilidad al vino pero la cosa está en que provienen de la vegetación provienen de ciertos desechos orgánicos de la corteza de la tierra y pueden terminar en la piscina es por eso también que la piscina la limpieza física es muy importante es decir cuando tenemos una gran cantidad de hojas o tenemos una gran cantidad de escombros que son restantes de la lluvia o a veces del aire también de los fuertes vientos esos terminan en la piscina y empiezan a ser oxidados por el cloro conforme el cloro los oxida esto puede dejar ciertas manchas en las superficies si le damos la oportunidad de que se asiente es importante diferenciar si la mancha se debe a un metal existen incluso sistemas minerales que deliberadamente introducen una pequeña concentración de metal de cobre en el agua porque tiene propiedades desinfectantes propiedades que pueden eliminar se dice que tienen propiedades de alquicida yo creo que la verdad esto es bastante conflictivo porque sabemos que el cloro va a entrar en reacción si es una piscina clorada de esta manera esos dos sistemas no son compatibles entre sí de hecho se autocancelan pero en realidad cuando la mancha se debe a una concentración de metales es muy evidente digamos si estamos conscientes y sabemos que nuestra piscina tiene agua de pozo trae agua de pozo pero obviamente que los minerales y los metales van a ser generalmente un problema al ser oxidados y muy predominadamente van a tarde o temprano dejar manchas dependiendo del tipo de acabado también pero en nuestro caso en particular debido a que la tierra en la gran parte del sur de California no es muy rica en minerales y en metales es seguro asumir que las manchas provienen de un origen más orgánico tal vez de la corteza terrestre tal vez de las plantas o tal vez incluso de los taninos los cuales estamos mencionando hace unos momentos pero a lo mejor la situación sería muy diferente en otras partes del país como por ejemplo en Carolina del Norte en ciertas zonas en donde la tierra es muy rica en hierro tiene altas concentraciones de hierro y tal vez que basta siquiera con un poco de lluvia consecutiva por un par de días un par de semanas estas concentraciones tendrán a elevarse otra cosa que también me gustaría recalcar es que para que pueda de hecho dejarse como rastro una mancha tiene que estar el agente conflictivo en grandes cantidades ya sea que es un metal o ya sea que es tanino o ya sea que es de origen orgánico generalmente el cloro tiende a oxidar constantemente activamente estas sustancias contaminantes sin dejar ningún rastro no es hasta que se acumulan hasta cierto punto que tienen la oportunidad de manchar por otra parte también gracias al incremento constante o la al alargamiento del periodo de lluvias me parece que se han presentado otros fenómenos en las piscinas también los cuales no estábamos acostumbrados a ver uno de ellos es la presentación más pronunciada de nódulos de calcio específicamente en acabados ya con cierta antigüedad con cierta edad los nódulos de calcio como lo habíamos comentado en el pasado son pequeñas erupciones que tienden a sobresalir del plástico gracias a la presión hidrostática y es un problema que generalmente se le atribuye a una mala compactación del material a un mal aplicado o a la falta de técnicas de calidad a la hora de la instalación del aplicado a la hora de que se construya la piscina en sí en realidad los nódulos de calcio también son un problema que ocurre más en las zonas costeras en donde el nivel freático del agua es decir el nivel subterráneo y los mantos acuíferos son un poco más elevados y de cierta manera ejercen presión en el suelo desde atrás de la piscina y muchas veces pues cuando llueve constantemente este nivel freático obviamente tiende a subir y en plasters en acabados que son más viejos que tienen 10-15 años de antigüedad que a lo mejor pues ya tienen cierta debilidad son más frágiles y son más propensos a dañarse con pequeñas anomalías como se ha empezado a observar en las últimas dos semanas entonces tenemos vaya que bastantes cosas que se pueden confundir como una mancha tenemos desde el principio como las algas tenemos las manchas que pueden provenir de los metales tenemos las manchas orgánicas que pueden provenir de las hojas o de la vegetación de los taninos tenemos los nódulos de calcio que en realidad no son manchas de hecho son de color blanquecino de color grisáceo debido a la precipitación a la acumulación del calcio el calcio alcarbonatarse es de color blanco pero conforme van creciendo como se van desarrollando a veces pueden verse impregnadas con algo de polvo o con algo de suciedad y eso puede hacer que se miren un poco más oscuras o incluso un color a veces hasta negro pero bueno entonces empecemos a discutir o empecemos a narrar qué se puede hacer al respecto yo diría que lo primero lo primero es la identificación número uno era identificar que no son algas como paso número dos identificamos tomamos nuestros diferentes factores químicos medimos el pH la alcalinidad la dureza de calcio nuestro ácido isocianúrico los óleos de sueldos totales y también tomamos en cuenta la temperatura y nos dimos cuenta que nuestra agua estaba perfectamente balanceada es decir que la mancha o la calcificación o lo que sea que estemos observando en cuestión del fenómeno no fue causado químicamente pero más bien por una anomalía en el ambiente o una anomalía en esa química de nuestra piscina cómo lo diagnosticamos o cómo lo arreglamos bueno lo que yo recomiendo y lo que yo hago personalmente es algo que se conoce como un spot treatment o un tratamiento localizado y es de hecho bastante fácil si es una mancha orgánica las manchas orgánicas el cloro las va a eliminar completamente entonces podemos utilizar como experimento una pequeña zona un punto en el acabado y podemos frotar con una pastilla de cloro incluso también podría técnicamente agarrar un tubo de PVC ponerlo justo sobre la mancha y verter un poquito de cloro líquido observar cómo el cloro penetra esa superficie y penetra esa mancha la mancha se elimina exitosamente entonces de esa manera podemos concluir que es una mancha orgánica o es una mancha causada por los taninos o algo de esa naturaleza y lo único que vamos a tener que hacer es simplemente hacer un choque o una hipercloración en donde vamos a elevar el nivel de cloro en el agua a más de 10 partes por millón el cloro va a oxidar esas manchas también sería recomendado agregar un agente que se encargue de eliminar esos desechos también como lo son las enzimas las enzimas CB600 y CB700 que nosotros tenemos en horrendas son muy buenas para desechar y digerir los desechos orgánicos provenientes tanto de los usuarios como de las plantas es una perfecta aplicación pero digamos qué pasa si la mancha no se elimina bueno qué sigue si tenemos la noción de que a lo mejor es un nódulo de calcio esa pequeña erupción que se ha endurecido que ha sobresalido de la pared es como un pequeño volcancito muchas veces se encuentra multiplicado por toda la pared incluso muchas veces se empieza a presentar y lo único que hace es crecer porque eso es una indicación clara de que el acabado en realidad es bastante débil y que ha empezado a ceder contra la presión hidrostática contra la presión que proviene detrás de la pared cómo podemos saber si es de origen de calcio o que si es un nódulo de calcio con la misma prueba con el mismo SPA treatment con el tubo de PVC podemos ponerlo sobre el nódulo de calcio y verter un poquito de ácido muriático el ácido muriático y el calcio para los que no lo sabían básicamente son enemigos el calcio el acabado de la piscina es un material muy alcalino entonces cuando nosotros utilizamos el ácido muriático naturalmente esto va a provocar una reacción química que va a disolver y va a causar hasta pequeña efervescencia si pudiéramos observarlo sin agua pero de otra manera va a penetrar el acabado y lo va a disolver un poquito es por eso que es un proceso con el cual se tiene que tener mucho cuidado y es por eso que en Orrenda no recomendamos siempre los lavados con ácido los acid wash de hecho es algo que recomendamos como último recurso es algo que va a dejar muchas veces que la pared se vea preciosa que se vea como nueva pero la va a ser más áspera a la larga la va a ser más abrasiva y más poroso también es como quitarle una capa a esa cebolla y únicamente tenemos una definida cantidad de capas después de que hemos hecho cierta cantidad de lavados con ácidos no hay arreglo no hay remedio se tiene que hacer un reacabado se tiene que hacer un refinance job pero bueno en cuestión de que si nos ayuda a determinar si la pequeña erupción es de hecho un nódulo de calcio el tratamiento localizado con ácido muriático es muy efectivo desafortunadamente los nódulos de calcio tienden a ser un problema como les decía de deficiencia en la calidad del acabado por lo cual generalmente no son fácil de arreglar generalmente la única solución es hacer un reacabado algunas personas han optado por pulir la piscina de cierta forma con los famosísimos diamond pads son como unas lijas que se usan específicamente para el acabado cementoso de las piscinas y de esta manera se ha logrado de cierta forma sellar los poros prevenir que el problema siga creciendo pero en muchas ocasiones es una condición es un fenómeno que se presenta con pequeños puntitos por alrededor de toda la piscina en toda el área en todo el perímetro y a veces se hace muy difícil muy laborioso hacer este tipo de trabajos por otra parte si tenemos una mancha que pensamos que es de metal que es una mancha de un tipo más oscura que es a lo mejor como café o es como amarilla o incluso azul existen afortunadamente varios productos en el mercado de piscinas que le van a ayudar a usted identificar si es una mancha ya sea de hierro o de cobre o de magnesio existe una compañía muy popular que vende su propio kit de identificación de manchas de metal lo puede buscar tal cual en google y le va a salir o lo puede preguntar en distribución también es muy reconocido el utilizar el ácido asórbico o la vitamina C básicamente son el mismo compuesto para eliminar manchas de hierro no es tan recomendable para eliminar manchas de cobre puede que funcione o simplemente a veces puede hacerse peor el problema también muchos de los metales que pueden causar manchas se pueden identificar químicamente si tiene una muestra de agua si la recolecta la lleva a Leslie o la lleva a la tienda de piscinas la tienda de piscinas le puede decir si trae cobre si trae hierro o incluso si usted tiene ya un kit de prueba un poco más profesional pero yo sé que la mayoría somos más prácticos si tenemos el gotero o tenemos las tiras y lamentablemente pues esos kits de prueba están limitados en ese aspecto para eliminar las manchas de metal dependerá de qué tipo de metal es existen aquí en los Estados Unidos una gran variedad de productos removedores de metales y eliminadores de manchas dependiendo nuevamente de qué tipo de metales vienen con sus instrucciones y sus dosis apropiadas también si se tiene que nivelar la química de la piscina de manera diferente de manera diferente perdón esto generalmente incluye tener bajos niveles de cloro nuevamente para que no exista esa incompatibilidad pero yo espero que este episodio le haya dado un conocimiento muy general y le ayude a ser más proactivo en el futuro para prevenir manchas también y de la misma manera saber cómo identificarlas cómo arreglarlas si tiene una situación en particular la cual no fue mencionada en el episodio de hoy nos gustaría escuchar de usted nos puede mandar un correo a ayuda arroba rendatec.com nos puede contactar por redes sociales nos gustaría aprender de su situación y a lo mejor de ahí desarrollar un procedimiento para el futuro mi nombre es Miguel Chávez nos vemos en el Watershape University la próxima semana o si no nos vemos en el Western también por allá voy a andar espero verlos por allá los que están aquí en California y vienen de los alrededores nos vemos gracias por escuchar otro episodio más del podcast controlando la piscina no se olvide de compartir suscribirse o calificar este podcast o episodio visítenos en arrendatec.com para más información para más información de la piscina de la piscina